¿Qué es el gobierno del Estado? Y le estabas pidiendo el teléfono, incluso hablaste de amenaza, que nos estabamos amenazando, incluso dijiste que no vivíamos a entender. Una señora nos dijeron, una señora, yo les voy a repetir lo que les dijeron. Al final nos dijeron, ¿sabes qué? Nos están diciendo que si hablamos con reporteros, que si hablamos con reporteros, que no nos iban a dar nada. Eso dijiste tú, que era para que no nos estuviéramos amenazando. Al contrario, la gente está quejando. La gente es la que está quejando. Incluso tú aseguraste que no estábamos ahí, y cuando yo estaba ahí, nomás que no te quise decir yo nada. No, no, yo les dije, gracias a Dios, que sí vinieron. Entonces hablaste de cinco días que los hemos estado dejando plantados, si no es cierto. No, no, les dije que hay gente que las han estado plantados. Entonces, si tú eres gobierno del Estado, permíteme, si eres gobierno del Estado debes de traer una identificación a la mano para que la gente se identifique. Con toda la gente los... Bueno, en primer lugar te pusiste afuera, no estabas adentro, y estabas agarrando a toda la gente, saliendo, venga señora, dígame su nombre, su teléfono, dirección... A todos le está diciendo para que salgan. Ok. ¿Con qué fin? Y ahorita los vuelven a citar por otro día. Entonces nosotros lo que queremos es, levantamos el listado para poderlos monitorear y hablarles a su casa y decirle, oiga, si le dieron, no le dieron. Lo amenazaron, lo condicionaron, porque ahorita nos está diciendo una gente que los condicionaron. Deportionales están diciendo, si no, si no, este... Si hablan con reporteros, no les vamos a dar nada, eh. Entonces hay gente que les estoy diciendo esto. Nosotros lo que queremos es poderle decirle a la gente o monitorearles para checar, a ver si les dieron o no les dieron. ¿De qué oficina de gobierno es? De Fomento Social, Fomento Social. Y aparte de condicionamiento, de hablar con la prensa, ¿qué otro condicionamiento les dieron? Para que yo sepa, hasta ahorita es el único que oímos. Pero lo que nos molesta, nosotros dejamos de venir porque lo oímos en el 44. Que decían que está toda la gente ahí que no había llegado a una oportunidad. Sí llegaron, gracias a Dios que sí llegaron hoy, ¿verdad? Porque otras veces mucha gente dice, no, nosotros los tres venimos y nunca nadie nos atendió ni nada. Entonces, menos mal que ahora sí vinieron de perdida a decirles... Ahora, salió la misma porque la gente deja de su trabajo. No vinieron, no fueron a trabajar por venir a eso. No fueron sus niños a la escuela por venir a eso. Y luego todavía les dicen que vienen y los citaron para otro día. O sea, que venga el 3 de mayo o para tal día, en tal lado. Aquí mismo, algunos de ellos. Otros dijeron, en su casa les va a llegar este asunto. Pero aquí están ellos, miren, para que les puedas preguntar a ellos. Quién quedó y quién no quedó. Ahora innovaron y están haciendo impuestas en PDA. La información así iba al instante. Un sistema los calificaba. Un sistema los calificaba. Y te decía si quedabas susceptible de ser incorporado o no. Y si quedabas, ya les dábamos una fecha que ya traíamos nosotros ya programadas. Pero el proveedor en la Ciudad de México no tuvo tiempo los medios con los que van a cobrar las familias. Y primero se nos avisaron, nos suspendimos, nos dijeron para esta fecha te los tenemos. Que eran las familias que están citadas en marzo, nos dijeron citarlas para abril. Para las familias que no quedaron. Las familias que no quedaron. Pero las familias no se deja citarlas, ni siquiera es del Estado. El Consejo de la Ciudad de México. Gracias.